Manuel Morales gana el tercer concurso de pintura organizado por la Sociedad Casino de Osuna con la obra Ciudad Monumental y con un premio votado de mil euros. El pintor ursaonés se alza con la mayor votación del jurado, Inmaculada de la Puerta, con su obra Ángeles de la Tierra que daba en segunda posición. Es verdad que yo disfruto con mi trabajo, pero el trabajo una vez tiene días buenos, días malos, pero lo que es la pintura siempre que uno pinta todos los días son buenos. No hay días malos que tú te pongas a pintar, no, tú te pones a pintar y siempre es un día bueno. Bueno, yo estoy especializado en el retrato, entonces yo cuando monto un aire en una casa es verdad que veo a gente llorada, de alegría, de verdad, porque digo, ah, ya, se acabó la caloza y la veo a la persona emocionada, pero bueno, al final he montado un aire, que lo puede hacer mucha gente. Pero es verdad que cuando veo a alguien que recibe un retrato que yo haya hecho, o un cuadro, pero principalmente un retrato, y ves a esa persona emocionar de verdad, ahí es cuando tú sí dices que yo, esto tiene un valor, pues con esto pasa igual. El primer galardón que yo he recibido, soy viejo, pero la carrera de pintor es corta, y hombre, recibir este premio, pues para mí es un halago importante y por eso estoy muy agradecido. El acto de entrega de premios contaba con la presencia del presidente del casino, Manuel Serrato, la secretaria de la sociedad, Mari Carmen Galvan, junto al vocal de cultura de la entidad, Manuel García. Tenemos un premio dotado económicamente muy importante, que son mil euros, ¿de acuerdo? Y entonces lo que queremos es seguir fomentando la cultura. La cultura es absolutamente todo, pero nuestro casino está orgulloso de que la cultura, el casino sea una referencia social y cultural, que nunca ningún miembro de la Junta de la Ciudad nos cansaremos de coger y repetirlo, referencia social y cultural. El casino de Osuna tiene que ser el eje sobre el que pivote la ciudad de Osuna. 788 socios, 788 familias, son muchísimas familias. De cada 22 habitantes que tiene Osuna, uno tiene como familia miembro del socio del casino. Y lo repetiré siempre porque queremos ser el centro y la cultura fundamental. Un total de siete artistas han participado en esta última convocatoria del concurso de pintura del casino.